el primer Adán cayó el segundo Adán que es mayor que el primero Cristo fue un rey que no cayó el primer Adán o el primer rey cayó y dejó una maldición el segundo rey permanece y deja una bendición Cristo el primer Adán fue probado en perfección en el lugar más pleno del mundo del universo en el paraíso y cayó el segundo Adán y el segundo rey fue probado en debilidad en un árido desierto y venció es un paralelismo total el primer Adán fracasó en su plenitud el segundo Adán fue probado en un mundo caído en medio de la soledad y venció el primer Adán robó que robó Adán robó del árbol del bien y del mal él le dijo no comerás le dijo el Señor es mío y él se fue usurpó y comió entonces el primer Adán el primer rey cayó por un robo robó el segundo rey y el verdadero rey Cristo agarró un ladrón y lo salvó en la cruz del calvario le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso Adán nos quitó a toditos del paraíso porque robó Jesús metió a todo en el paraíso empezando por un ladrón a quien le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso la sección de la biblia que arranca contando la historia del primer Adán termina con maldición y la segunda sección de la biblia no testamento que empieza con la genealogía de un nuevo rey así como Génesis 3 empieza con un rey llamado Adán y su perdón Génesis capítulo 2 empieza con un rey llamado Adán así también Mateo empieza con otro rey llamado Jesús y así como aquel primer rey cayó y la biblia terminó el antiguo testamento de una palabra maldición así también este segundo rey que Mateo le presenta como un rey termina la biblia en Apocalipsis 22 22 21 diciendo la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros amén por un lado maldición por otro lado gracia